A mi amor, ha llegado la hora. ¡De la hora sí ya! ¡Un Jonsu feo! Ahí está Alexandra, está la insuperable y Kylie Jenner. Se lo puso original. Pero estas fotos son viejas, pero sigue rodando el Jonsucito porque parece que volvió a estar de moda. El Jonsu está... También entonces Alexandra, pero en otros colores. En ese color está bonito. Kylie lo exhibe de la marca original y luego llega a Villacombo. Correcto, sigue pasando, por favor. Esa es la insuperable. La insuperable, por favor. Le queda bonito. Le queda muy bien el cuerpazo porque en talla como que le da así. La mila, pero ahorita. Pero la insuperable lo coge también. Lo usó nada más. Lo recicla. Lo recicla. Lo cortó. Pero es válido, es válido. Lo cortó. Siguiente, Next. Mira la, y lo sigue utilizando. Es como de otro tono. El de anteriores, otra tonalidad. Siguiente, Next. ¿Dónde el filtro fue que cambió? Ay, Dios, dice que se va a armar un pan. Ni amor, que lo van a demandar. Con el dinero de Peñacuano. Yo pensaba que ellos también iban a usar el Johnson. No, no, no. Pero espérate, ahí vemos a Peñaguaba, ¿verdad? A Egemar Landorffi. Ahí está Landorffi. Esto es por el dinero de los 56 millones que le dieron a los artistas para la fiesta de diciembre. Está metido a Bonnie Cepeda. Está metido el Mario Miriam Cruz. Y está metido el gordo. En el lío. Y Eddie Herrera ahí recibiendo. ¿De qué va a pasar con ellos? No lo sé. Que lo van a someter. Lo van a someter a la justicia. Es lo que dicen. Son meten demasiado. Ramón Orlando dijo, mi amor, que ese dinero es lo gasto. Next. Mira ahí. La bebé Yuka, digo, es patillada. Es patilladita, es patilladita. Y la bebé no está muy vieja para hacer sopaña. Pero demuestra que todavía tiene. Por eso que hay en la reina de este canal. Y ya lo es todo. Lo es todo. Next. Demostrando talento. ¿Quién es esa? Felicitar a Yokairi. ¿Y qué? La firmó Sony Music. ¿Quién es Yokairi? Es Rosmaria. Rosmaria. ¡Santo! Me confundí con el polvo del maquillaje, mi amor. No me puedo confundir con la diosa cotizada. Con la diosa más ancha. ¿Cómo es? Hay que felicitarla, mi amor, porque fue firmada por Sony Music México. Con esa fotografía desde cuando empezó. Una mucha chica de superación. Pero oye, una cosa. Si la escuchan cantar como Selena. Por eso fue que la firmaron. Por eso, por lo malo. ¿Qué canto como Selena? Viene con muchos proyectos con ella. Ay, qué nice. Felicidades a ella. Felicidades a ella. ¿Quién es esa? Cardi B? No, amor, esa es ella. Es ella misma. Sí, la Nare. Sí. Desabotonada, pero esa es la brocha. 14 añitos tenían ya ahí cuando eso. Mira, esto fue todo por hoy. Visiten el canal de YouTube, los dueños del Circo TV. Pito, despide con energía. No voy a despedir nada, amor. Despida nada. Quiero despedirlo con una imagen. ¿Cuál? Entra. No, mi amor. Entrale. Si me entras, te lo entras. Que le gusta hacer mucha...